Hola, ¿qué tal? Soy Kelvin Araujo y quiero invitarte. El 12 de octubre nos vamos para Paraíso Caño Hondo. La escapada perfecta en Paraíso Caño Hondo en esta obra maestra de la naturaleza. Descubre el Paraíso Caño Hondo y sumérgete en la exuberante belleza de este destino. Experimenta su tranquilidad en las aguas cristalinas y cascadas increíbles. Y explora las maravillas ocultas de este bosque tropical. Incluye transporte en cómodos autobuses turísticos. Desayuno, almuerzo VIP, refrigerio en el autobús al regreso y tiempo de baño en las piscinas naturales. Y por supuesto la compañía de Tómalo Tours de Kelvin Araujo. Sábado 12 de octubre, $3,200 por persona, todo incluido. Reserva con $1,000 pesos. Llama a la bella Samay, 809-422-6645. 809-422-6645. El sábado 12 de octubre nos vamos para Paraíso Caño Hondo. Con Tómalo Tours, turismo interno, sana diversión.